El próximo 9 de mayo se celebra el Día de Europa, una Unión Europea que atraviesa una crisis interna de gran calado, el Brexit, del que aún se desconocen sus consecuencias. La Universidad Miguel Hernández ha organizado un foro de debate con profesores de universidades británicas para analizar cómo afectará el Brexit a los derechos de los ciudadanos. En la provincia de Alicante residen oficialmente casi 75.000 británicos, aunque se estima que realmente son más de 130.000. La incertidumbre sobre cómo afectará el Brexit va en aumento. Para arrojar un poco de luz sobre esta cuestión, la Universidad Miguel Hernández ha organizado un foro para analizar las posibles consecuencias de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. En él han participado profesores de las universidades de Oxford, Oxford Brookes y residentes británicos afincados en la zona. En este periodo de divorcio político y social afloran las cuestiones sobre identidad y ciudadanía, aspecto sobre el que investiga el profesor de Antropología Social Antonio Miguel Nogués, organizador de este foro de debate. Ahora, los británicos están comenzando a preguntarse sobre cuestiones sobre las que ellos no se preguntaban. ¿Qué es ser británico o qué es ser europeo? En definitiva, todo eso son cuestiones muy importantes para la Antropología Social, la Sociología y la Ciencia Social en general, que es la idea de identidad. Este foro se enmarca dentro de una investigación sobre ciudadanía y nuevas identidades, en el que trabajan profesores de la Universidad Miguel Hernández y de estas universidades británicas. Gracias. 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 Gracias.